¿Quién me ha chafado? ¿Y qué gente ahí estás viendo, Goto? ¿Por dónde avisas que aprendes el stream? Por ningún lado Es que a veces me da flojera Me da flojera publicar Así de vago soy Pero no entiendo, solamente me siguen en Twitch Y les sale cuando aprendo ¿Es el top 40 de HFN? No tengo ni idea, la verdad HFN nunca se pone HFN en su cuenta Siempre está en Smurf o está con otros nicks Yo no te sigo, Goto No llega la huevada La verdad es que no sé cómo funciona huevón La verdad es que no sé cómo funciona Twitch Ni siquiera sé cómo me apagaron 5 segundos restan A ver ¿Qué hay? No hay Bounty No hay Vara Ya gente, ¿Klink o Bounty? ¿Cuál juego? Al final me van a bantear Estoy con cuáeres Está cañado Quiero conversation Arriba Guardia offlaner con clings. ¿Hay naga? ¡Oh! ¡Oh! Por favor, saquen algo bueno contra copias. Porque me va a piquear naga abajo, supongo. O no suena huevase. Mano, clings offlaner, mi Whisper se atrevió a tanto. Papi, Whisper es mi unero. Toda la vida le cargó los líneos a Whisper aún. Morphling. Naga, ya sabía, ya. ¡Vacame, hijos de puta! Oye, ogro, creo que tú juegas offlaner. Yo juego cuatro, lo cachamos los dos a la naga. ¡Ogro! ¡Ogrito! Juegas, juegas offlaner, por favor. Vamos a perder, si no. ¿Cierto? ¿Calchaste a la naga de Arturo? Claro, pero era porque era Bounty 4, vio. Si juego clings off, le voy a rascar el pene a la naga. ¡No, no! ¡Target! ¡Ey, hijo de puta! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡La bomba, la bomba! ¡A lo me caIS? ¡Runa nada más! ¡Eee! No morirán Oes un chima, oes un Uy, migotito O yo no sé si soy muy bueno O la gente es muy caca O los dos Oye, se muere el silencer acá si se adelanta con tu stun, ah Tengo bombo, blanco ¿Qué pasa en la naga? ¿Está difícil jugar agro? Está difícil, vamos, ¿qué se hace? ¡Fuerza mi arroa! Desculpe que te despegaste ¡Verdad! O eso no hay que comerlo, que hecho se mete hacia el barrio ¿Dónde vas? ¡Farmea, papi! ¡Tienes que priorizar el farmea de la área de Flamander! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ese tipo de puta aún! ¿Qué eres, papi? ¿Querés morir, creo? Es el de acá, es uno de acá creo Le damos, le damos Le damos, le damos Papi, mátalo Le damos ¿Qué pasa? ¡Se compara! Vienes acá aparte de como pendejo, ¿no? Mófón No se la nada y la mato, mira, cuando se vuelve otra Oye, puede decirles que se arruinan por favor Mata la, mata la gana Bueno, no es la pena, es lo que tiene Vanguard, me puedo mover Está bajando el ruby, creo, con el Lember 3 o está bajando Llegamos, llegamos, llegamos Voy ¿Le matamos primero? Camarcastle, camarcastle ¿Dónde la pica? Al la mierda Nos cancharon 2-2-5 5-2-5 ¿Y ahora se quedó ahí huevo? WTF ¿Qué pasa si alguien está en ataque? ¡Susas poderes escapacitadas! No, 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 no ¡Qué pasa si! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los sueños, muertos! ¡Los sueños! ¡Muy bien! La nana esta llegando con Manta por atrasa Me aseguro que me ayudaré El Correio de la Nena ha sido muerto Tu torre medio está en ataque Tu torre medio está en ataque ¿Dónde vas? Tu torre medio está en ataque ¿Dominación? ¡Sí! Aquí está un silencerá Ya está acabado ahora Yo me gusta la batalla Me bajaron los dos huevos Oh ese lupi está jugando con la pichula El lupi está jugando con la pichula Se acabó Lo que ha jugado abajo es para mí es un buen game ¿Aca el downbreaker puede ser? No tengo palo No 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 ¡Vamos a morirlo! No sé qué hacer para ganar Dios, dame una señal ¡Chaleo! ¡No les han dado un armadazo! ¡Mira! ¡No! Yo dije que los flips me dan a un peón Esta apuesta con mirada aún la si han mató todos así de simple ¡Date! Me gusta batallar Tu barra debajo ha caído Si Tu barra medio ha caído Tu barra medio ha caído Dame el tercer abro Ay mi abro no Vamos mierda Fuera wey vos cagadotas Ya Va, va conchetumare Anda tu vas chibolo wey vos Me spamee a ver Pameon Nooo por favor es una broma Ember Olé Si Soy el rayo macuña hijo de puta Me voy a romper toda la torre Va, va, va conchetumare Vamos a echar Nooo por favor no Voy a quitarme el loser Cuidado El soplon O que pasa conchetumare Parate uno uno Parate uno uno Mira lo Lo cacho huevo Lo caché al Ember huevo Vieron ¡Jajaja! Hoy we dép�ose aquí la caca WTF Wyle clean così es muy roto we ho Es muy roto痄weón Cuanto bajaron, ¿14? No, doce no 12 puntos Segundo arranque antes de jugar Me desean Lumpi la nueva promesa Futuro medio de G Chasumar Y aún no han roto el culo Lumpi Huevón